César, ustedes están haciendo una evaluación de los daños, también tengo entendido que en Cerro Gordo hubo mucho daño en esta zona. Sí, mayormente casi toda la comunidad de aquí, de las matas de Santa Cruz fue la más afectada. Hay algunas partes también en Guayubín, en Cerro Gordo como usted dice también. Entonces estamos haciendo las evaluaciones porque fue ayer ya, yendo la tardecita que pasó el fenómeno. Es fenómeno. Los técnicos tuvieron conocimiento, es hoy que andan los técnicos en cada una de las áreas del Ministerio de Agricultura haciendo el levantamiento. En verdad, la mayoría de los daños han sido en plátano, en plátano que no estaban en producción. Pero estamos evaluando, porque el plátano está en producción para ver cómo nosotros podamos apoyar al productor. Hay guineo también, a ver cómo en esa parte se ayuda. Y eso es lo que estamos esperando, ando aquí con el cagado de la zona, de aquí de Villabasque, para evaluar los daños. Ya todos los técnicos de nosotros andan en el campo, en distintas áreas, para hacer una evaluación. El ministro me llamó bien temprano, tuvimos comunicación. Para ello informarle al señor ministro todo lo que está aconteciendo, para salir en apoyo de cada uno de los productores de aquí, de Villabasque. Bien.